El Ejército de Colombia anunció que retiró de la institución al subteniente John Blanco, comandante del pelotón, al que pertenecía el cabo Daniel Eduardo Gómez, presunto responsable del homicidio del ex miembro de la FARC, Dimar Torres, cometido el pasado mes de abril. Asimismo, al coronel Jorge Armando Pérez, quien en el momento del asesinato de Torres era responsable de los uniformados Blanco y Gómez, también fue retirado del ejército e incluido en la investigación del caso por presuntamente intentar encubrir el homicidio ocurrido en convención. El pasado 28 de abril, integrantes de la Comisión de Paz que se reunieron en esa localidad para analizar el caso, señalaron que era evidente que se trataba de un caso de homicidio en persona protegida.